El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, retó a golpes al diputado local de Nueva Alianza, Agustín Alonso, quien en días recientes ha criticado a sus secretarios de despacho, lo que pues desató la molestia del mandatario. Por favor, escuche a este exfutbolista. Mamarracho, ¿no? Una secretaria les dice mamarracho, una secretaria de nosotros. Entonces, este mamarracho es la última vez que hablo de él, y nosotros no vamos a ser oj**as como él. Es la última vez, como tú lo dices, le estoy dando mucha importancia. Pero si hay tiro, gobernador, muchas gracias. Pues órale, hay tiro, pues hazlo, cabr*****, hazlo. Dile, oye, me dijo el gobernador que un tirito de m*****, así de cuates, a ver qué dice.